En el 2011, Jalisco será el corazón de la televisión pública. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión organiza el primer Foro Mundial de Radio y Televisión Pública. Canales de todo el mundo participarán en este evento sin precedentes. Foro Mundial de Radio y Televisión Pública. Junio de 2011, en Guadalajara, Jalisco. Junio de 2011, en Guadalajara.